hace un tiempo ya digamos más o menos larguito hablábamos por este canal de una cuenta de ahorros que podemos abrir en los estados unidos sin necesidad de ir a los estados unidos sin necesidad de una visa de una green card etcétera etcétera que esto sin duda alguna para muchos en latinoamérica representa un gran beneficio la cuenta se llama utopia por un tiempo no estuvo recibiendo nuevos usuarios pero ya están recibiendo nuevos usuarios nuevamente por ende el día de hoy me pareció oportuno evaluar esta cuenta de ahorros este vídeo no ha sido patrocinado por utopia sin embargo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario este vídeo les dejo un link para que descarguen la aplicación si les interesa tener esta cuenta de ahorros y para que usen mi código invitados que si cumplen los términos y condiciones les pueden dar hasta 10 dólares de depósito en su cuenta utopia antes de empezar a evaluar esta cuenta conozcamos un poco de qué se trata entonces es una cuenta sin fronteras en eeuu para todos diseñada para personas con necesidades financieras globales sólo necesitas un documento de identidad válido eso es todo lo que se necesita para abrir la cuenta recibí aquí está en español como argentino recibí pagos desde plataformas como dios payoneer wise bnb y más una cuenta en dólares a tu nombre en el sistema bancario de eeuu diferentes maneras de retirar tu dinero rápido y fácilmente tasa anual variable estimada 5.43 por ciento para este momento obtén rendimientos de tu dinero con plus invertir es más fácil que nunca acceder a una cuenta de inversión sin comisiones y con una tasa de retorno anual competitiva digamos yo creo que esto de pronto no funcionaría muy bien para por lo menos nosotros los colombianos de pronto en otros países de latinoamérica incluso eeuu sí pero es que con esta cuenta sólo vamos a tener rentabilidad si nos suscribimos a un servicio y pues a mí me parece que aquí en colombia ya tenemos unas cuentas de ahorro con una tasa bastante decente y no tenemos que pagar un extra por suscribirnos a este servicio pero de todas maneras más adelante seguimos evaluando esto recibe dinero dentro de eeuu sin comisiones recibe y envía dinero con utopia a través de transferencias a ch o domésticas sin comisiones descubre cómo recibir dinero desde las principales plataformas gratis y en simples pasos paga servicios en tu país de residencia con utopia paga tus servicios e impuestos en moneda local internet luz agua servicios de salud tarjeta de crédito y más con tus dólares de utopia sin comisiones y a una tasa de cambio competitiva disponible para argentina chile colombia y méxico entonces pues aquí ya más o menos vemos de qué se trata lo que les había dicho desde un principio es una cuenta en eeuu para quienes no vivimos no somos residentes para quienes de pronto no tengan una visa quizás tengan la necesidad de recibir dólares de eeuu que les vayan a hacer un pago que un familiar les esté enviando plata a ustedes oa su mamá oa su abuelita oa su tío oa su tía pues a mí me parece que cuentas como esta facilitan el proceso y digamos que una opción que yo he utilizado mucho y que a mí me han pagado mucho a través de es paypal pero a veces resulta un poco costoso traer esa plata de paypal digamos por me que ahora que actualizaron sus términos y condiciones para traer cuando son cantidades pequeñas digamos que ya no vale tanto la pena utilizarme aquí para traer la plata desde paypal con utopia si nos transfieran de una cuenta de paypal de eeuu no puede ser de una cuenta de paypal desde colombia sino una cuenta de paypal de eeuu a nuestra cuenta de utopia pues digamos que esa plata no no la transferiríamos directamente a nuestra cuenta colombiana simplemente podríamos pagar con esos dólares podríamos hacer compras mientras que con paypal de pronto estamos un poco más limitados pero nuevamente ya sabemos de qué se trata un poco ahora sí vamos a hacerle su respectiva evaluación empecemos hablando por el tema de la cuota de manejo nos van a cobrar algo los señores de utopia la respuesta es muy sencilla es no ellos dicen que no tienen comisiones cuota de manejo cuota de administración así le llaman pero si tienen una comisión por inactividad entonces aquí nos dice lo siguiente comisión por inactividad anual sin transacciones en la cuenta o la tarjeta durante los últimos seis meses y teniendo menos de 500 dólares en el saldo de la cuenta 3 dólares por mes que me parece un poco costoso por aquí en algún lugar desde un pantallazo de como se ha visto en mi cuenta en los últimos meses creo que la última vez que lo usé fue hace dos meses más o menos en el mes de marzo ya la había utilizado en febrero pero antes de eso hace yo creo que varios meses no lo utilizaba pero tampoco es que mantenga mucho saldo en la cuenta pero pues la verdad si la usado para probarla de vez en cuando la he utilizado sobre todo en plataformas como rap y como web y me ha funcionado perfecto entonces por el simple hecho de tener esta comisión por inactividad no les doy el 15 completo pero les voy a dar 13 puntos en esta categoría lo siguiente lo que vamos a hablar son las transferencias cuánto nos cuesta hacer y recibir transferencias y pues aquí no va a ser lo mismo que con un banco colombiano por lo que esto es una plataforma que funciona a través de un banco estadounidense que se llama lineage bank entonces pues si van a ver unos costos asociados la pregunta es de cuánto aquí tenemos el tarifario entonces enviar dólares dentro de eeuu o sea una transferencia normal y está y la cuenta cuenta como si estuviera dentro de eeuu entonces que nos hagan una transferencia de cualquier cuenta de eeuu a nuestra cuenta una transferencia regular a ch va a ser gratis si queremos la transferencia para el mismo día va a costar dos dólares que a la persona le llegue en 24 horas o menos pues tiene este costo creo que la mayoría de personas utilizarían esta alternativa pero si es muy urgente pues dos dólares recibir dinero de una cuenta dentro de eeuu en dólares ya sea que la transferencia la otra persona no la esté haciendo el mismo día o una transferencia normal va a ser gratis pero vean que el costo de enviar dólares de hacer una transferencia internacional digamos que yo desde esta cuenta utopia me quisiera hacer una transferencia a mi cuenta de colpatria de bancolombia del banco que yo llegué a tener en colombia así yo esté en colombia me esté a transferir me esté transfiriendo de utopia a bancolombia nos va a costar 32 dólares y lo mismo pues lo anterior era para recibir ahora es para enviar digamos que yo me envié plata de bancolombia a utopia lo que nos van a cobrar por recibirlo en utopia son 30 dólares entonces si es bastante costoso pero recibir dinero dentro de los eeuu es gratuito o sea esta cuenta yo la pienso más que todo para quien necesite estar recibiendo plata de los eeuu para quien le hagan pagos que de pronto que de pronto en su banco local esté siendo muy costoso o que la opción de paypal no le guste pues tener una cuenta en dólares con la que yo pueda estar gastando en dólares me parece que es una buena alternativa por ahí pero si quiero hacer esa conversión de dólares a pesos pues me va a terminar saliendo muy costoso porque me tendría que enviar de utopia a bancolombia banco de bogotá colpatria el banco que sea que yo tenga aquí a terminar siendo bastante carito entonces en el tema de transferencias me parece una excelente alternativa para recibir dinero para enviarlos y le tengo que enviar a alguien en eeuu pero por fuera de eso no me parece una excelente alternativa entonces les voy a dar la mitad dejémoslo en 8 puntos acá nuestra siguiente categoría son los retiros cuánto nos va a costar retirar dinero y aquí nos dice comisión por extracción en cajeros 3 dólares que 3 dólares al cambio de hoy son aproximadamente 12 mil pesos suponiendo que el dólar estuviera en cuatro mil sé que está un poquito menos de cuatro mil pero digamos cuatro mil entonces pues si es bastante costosito pero pues digamos que existe la posibilidad de retirar en cajeros para esta categoría si les doy un 2 para mí personalmente esta cuenta sirve mucho es para hacer pagos digitales o pagos con el celular porque no puede tener digamos que la tarjeta virtual pero no para hacer retiros digamos yo la tarjeta la tengo agregada en el wallet de google creo que hasta ahora no lo ha utilizado directamente desde aquí sino simplemente poniéndola en plataformas como rap y eso pero se puede agregar al wallet de google y supongo que funcionará bastante bien entonces para el tema los retiros les voy a dar un 2 ahora seguimos con el tema de la rentabilidad y lo que les decía para el tema la rentabilidad tenemos que entrar a ver por lo que es una suscripción haz que tu dinero rinda más comienza a obtener rendimientos con utopia plus el primer mes es gratis invierte con utopia plus los fondos son invertidos a través de nuestro partner quinia wealth management incorporated en un cash management program entonces cuánto cuesta utopia plus esto es lo que quiero ver entonces utopia normal es gratis utopia plus 5 dólares al mes con esto entonces tengo cuenta de inversión hace h mismo día y gratis soporte prioritario beneficios especiales no sé cuáles sean esos beneficios especiales pero 5 dólares al mes por una rentabilidad del 5.43% para de pronto quienes están eeuu esta es una buena rentabilidad dado que la inflación allá no es tan alta como la que tenemos en colombia pero nosotros teniendo una opción de tener cuentas en pesos con una rentabilidad superior al 10% de 10% en adelante me parecería innecesario estando por lo menos aquí en colombia suscribirse al programa de utopia plus esto seguramente puede ser una buena opción para quien tiene mucho dinero sobre todo si está en los eeuu si quiere tener su dinero como relativamente bien invertido pero digamos que para nosotros esa cuenta está buena para recibir esa plata que la podamos utilizar en dólares y ya así es como yo lo veo de todas maneras la rentabilidad aunque no es la mejor que hemos visto para una cuenta de ahorros es mejor que la de la gran mayoría de bancos que tenemos en colombia no obstante entonces aquí en el tema de rentabilidad le voy a dar un 6 seguimos con las transferencias internacionales y pues este punto ya lo tocamos anteriormente aquí en el tema de las transferencias pero pues lo que estamos calificando acá es tiene transferencias internacionales sí y el costo que ya vemos que es un poco costoso lo que nos da la posibilidad esta cuenta es recibir plata desde eeuu y poderla utilizar en dólares en donde queramos en el mundo ya sea en eeuu pagando con la tarjeta o haciendo compras por internet en cualquier lugar del mundo lo bueno esto es que no requerimos un paso extra como en paypal para poder usar nuestro dinero libremente porque digamos en paypal si hay comercios que nos van a recibir paypal pero pues no en todas partes nos van a recibir paypal aquí podríamos pagar por ejemplo con la tarjeta utopia si la tenemos agregada en el celular en cualquier comercio en colombia que reciba de autáfono por ejemplo con paypal no podríamos pagar casi que ningún comercio en colombia entonces aquí en el tema de transferencia internacional no le doy puntuación perfecta porque todas maneras algo costosa pero es que estando en colombia estamos recibiendo una plata directamente en eeuu y la podemos utilizar como si estuviéramos en eeuu pero sin estar en eeuu si me entienden o sea por eso me parece buena esta categoría se califica sobre 7 puntos les voy a dar sin la tarjeta de evito como si las mostré por ahora por lo pronto la tarjeta es virtual tarjeta física todavía no hay hace ratico dicen que están trabajando en eso pero dice que la emisión de la tarjeta es gratis tanto la virtual como la física por lo pronto dicen que es gratis funciona para lo que tiene que servir entonces en esta categoría todavía no tenemos la física entonces les voy a dar un 6 sobre 7 nuestra siguiente categoría es metas de ahorro y por esto me refiero a si la aplicación tiene la posibilidad de crear bolsillos cajitas de ahorro lo que sea y pues la verdad es que no entonces en esta categoría no tengo alternativa más que darles un 0 seguimos con la app y pese a que a mí me gusta mucho tenemos que calificar la en base a lo que han dicho los demás usuarios de la aplicación en el play store por ejemplo pues ya que yo no tengo iphone lo hacemos con el play store y en el play store vemos que tiene una calificación de 4.3 estrellas sobre 5 lo cual está bastante bien esto sería como un 86 sobre un 100% y esto vendría a ser una calificación de más o menos 6 sobre 7 puntos nuestra siguiente categoría son los beneficios adicionales entonces digamos que yo no veo como beneficios adicionales de que tenga descuentos en el de uno en el área en carulla o algo así pero el beneficio superior que yo le veo a esta cuenta es el hecho de poder abrir una cuenta en los eeuu sin visa sin un permiso de residencia sin la green card sin sin la nacionalidad americana como tal que no hay que ir hasta los eeuu para poder abrir la cuenta yo la abrí desde aquí desde colombia entonces eso me parece un beneficio grandísimo por eso les voy a dar 6 sobre 7 puntos nuestra última categoría es el tema de depósitos y de psd esta cuenta no tiene vinculación alguna con psd porque pues no es una cuenta que esté en colombia y no es una cuenta a la que le podamos hacer depósitos y a un corresponsal bancario la única alternativa que tendríamos para depositarle desde aquí desde colombia que lo vería innecesario sería a través de transferencias entonces pues se pueden hacer las transferencias son un poco caras en esta categoría les doy un punto sobre 5 bueno entonces tenemos que el total de lo que se saca la cuenta utopia son 53 puntos sobre 100 pero pues por supuesto lo que les bajo la calificación es el tema de que las transferencias son muy costosas si estamos planeando hacer una transferencia desde una cuenta aquí en colombia a nuestra cuenta de utopia o enviar desde nuestra cuenta de utopia a una cuenta en colombia que las dos cosas me parecerían innecesarias a mí sólo me parece buena para que me paguen el sueldo para que me paguen lo que sea que me tenga que pagar o la persona el familiar que sea que me esté enviando plata para ayudarme colaborarme para ayudarle a la mamá a la abuelita al primo recibir esa plata sin comisión alguna y poder y poderla utilizar en colombia como si fuera una cuenta que tenemos acá para eso es el como el único uso y el uso fundamental que tiene esa cuenta para si lo pensamos de esa forma la calificación podría ser mucho más alta esto lo estábamos viendo como una manera más objetiva en comparación al resto de cuentas que tenemos en el mercado pero a mí me parece muy buena yo la pienso seguir utilizando para quienes hayan llegado hasta este punto del vídeo recuerden que en el primer comentario y en la descripción de este vídeo les dejo el enlace por si quieren descargar la aplicación junto con mi código de invitados y si cumplen los términos y condiciones se pueden llevar hasta 10 dólares de depósito en su cuenta no siendo más por este vídeo nos vemos a la próxima adiós amigos